Horóscopo de Libra para hoy, 5 de septiembre. Habrá cambios en el trabajo que te beneficiarán, no desconfíes de ellos Libra. Si buscas trabajo, puede que encuentres a alguien que te abra las puertas. Procura no intentar abarcarlo todo, a la larga no te beneficiará. Vas a abrir una nueva etapa en tu vida sentimental que debes aprovechar. No provoques incidentes con tus amigos, son disgustos que te puedes ahorrar. Quizá te animes a hacer algo relacionado con el esoterismo y lo oculto. En cuanto a tu salud, estarás muy sensible a todo lo que pase a tu alrededor, no dejes que te afecte. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, prueba hacer algo de ejercicio, pero te sentirás muy fuerte físicamente y también en el plano mental, por lo tanto, no te preocupes demasiado por ciertos desajustes. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.